Hola, bienvenidos a nuestro canal, soy Marta. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo muy breve, solamente para mostrarles cómo hacer la prueba del agua para usar un sartén de acero inoxidable. Inclusive les vamos a mostrar cuándo es el momento para agregarle el aceite o la mantequilla. Este es el sartén que vamos a utilizar, el cual han visto en muchos vídeos. Vamos a poner aquí a temperatura media y vamos a esperar a que se caliente. Vamos a ver si el sartén ya está listo, si le agregamos el agua y el agua se absorbe, no está listo. Vamos a probar otra vez. Miren, pueden ver, ya la gota de agua corre por todos lados. Quiere decir que el sartén, que la base ya está lista para retirarlo un minuto y medio. El minuto y medio fuera del fuego ya pasó, ahora es tiempo de agregar el aceite, regresarlo al fuego y está listo para cocinar lo que ustedes deseen. Esperemos que estos sugerencias les sean de mucho beneficio. Gracias por su tiempo. Esperamos verlos en el próximo vídeo. Bye. Bye.